Quisiera comenzar diciendo que si hoy en día algo tenemos que trabajar es justamente cerrar la brecha que existe en la separación que hay entre actores y públicos, entre obra artística y espectadores, entre teatro y prácticas teatrales en general y sociedad. Y eso supone romper fronteras que separan creadores de consumidores esta relación que convencionalmente ha orientado a las artes escénicas porque hoy en día en realidad de lo que estamos hablando creo yo es de cómo el teatro y las artes escénicas en general están propiciando nuevos escenarios de creación y nuevos escenarios donde las artes escénicas están transformando la vida. Y si en alguno de los debates previos se hablaba de dónde empieza el sentido de lo público, dónde está el debate del papel del teatro en el sentido de lo público, creo yo que tenemos necesariamente que abordar dos dimensiones. Una que tiene que ver con el asunto de la educación en artes, de la sociedad en general y estamos hablando de la educación escénica en un sentido amplio y estamos hablando también de derechos culturales y cuando hablo de educación escénica creo que importa mucho este tipo de formación como derecho humano porque al final de cuentas estamos viviendo en una sociedad altamente espectacularizada y en donde la capacidad estética no sólo de leer el espectáculo y relacionarse con él sino de crear las propias manifestaciones escénicas que los diferentes grupos sociales pueden construir es una de las obligaciones diría yo que tenemos que asumir quienes participamos del espacio escénico entendido en un sentido de mundo. Entonces aquí vamos a referirnos específicamente por eso al tema de la educación escénica desde el punto de vista de los derechos culturales y también en un contexto particular, en un contexto mundial en donde las diferentes formas de violencia sociales están permeando cada vez más la vida cotidiana y las maneras de vivir el mundo. Voy a hacer una reflexión desde la experiencia pensando en este espacio que se creó en México en el 2006 que es CONARTE, es una asociación civil, es un organismo de la sociedad civil creada en el 2006 después de trabajar durante 10 años en el mundo de la educación artística profesional y viendo un fenómeno doble, por un lado las deficiencias con las que llegaban los jóvenes que lograban cruzar las fronteras para poder estudiar artes como una forma de profesión porque la mayoría de ellos habían tenido que enfrentar dificultades muy grandes para acercarse a los lenguajes artísticos, muchos de ellos incluso descubrimientos tardíos que implicaban entonces que no podíamos tener los mismos espacios formativos que otros países podían tener. Si nos vamos al caso de la música, no estamos hablando de escenarios internacionales como es la ciudad por poner un ejemplo simplemente de Moscú, donde cuando un niño ingresa a un conservatorio es porque ya sabe tocar un instrumento y hay un conjunto de escuelas donde hay el acceso y la posibilidad de acercarse al aprendizaje y por lo tanto los conservatorios juegan otro papel no de primer acercamiento. En este caso estamos hablando de un país, en el caso de México que durante la segunda parte del siglo XX abandonó en la escuela pública el estudio de las artes y lo abandonó porque nos dejamos llevar por este sueño de modernidad que implicaba que supuestamente la educación pública iba a contribuir en la formación de profesionales que se incorporaran a la vida laboral productiva de una sociedad que se estaba, entre comillas, industrializando y que al final de cuentas dejó ese proceso trunco y hoy en día pone en tensión una escuela que no tiene esa garantía ya de generar realmente un espacio de trabajo pero tampoco generó personas con una identidad y una sensibilidad construida a partir de su propia trayectoria a partir de su propia experiencia. Entonces decidimos crear con arte una asociación civil que trabajara más o menos en un sentido de intervención dentro de la escuela pública y que tuviese un sentido de innovación y de irrumpir en este sentido de la escuela con un currículo cerrado, altamente centralizado y poco vinculado con una perspectiva de lo sensible. Entonces le pusimos con arte con esta idea de educar y vivir con arte porque no pensábamos que el hecho de la educación se circunscribiera solamente al espacio de la escuela aunque nuestro objetivo inicial era exactamente entrar a las escuelas pero el sentido de educación pensando en muchas otras comunidades de aprendizaje donde las artes pueden jugar un papel fundamental. Este es el espacio donde está ubicado con arte, es La Nana es un espacio que fue el antiguo Salón México es decir, una catedral de la danza, una catedral del danzón, del baile urbano y que hoy está convertido en un laboratorio y en un centro de creación metodológica para la enseñanza de las artes en las escuelas y en las comunidades urbanas pensando en que es necesario hacer una vinculación entre este trabajo de educación en artes las escuelas, las comunidades, los artistas, los maestros y pensando en que para lograrlo es necesaria una articulación interinstitucional y de carácter intersectorial es decir, nadie puede solo porque las dimensiones del sistema educativo son muy grandes estamos hablando de más de 25 millones de niños y niñas de jóvenes y de adolescentes y por lo tanto estamos hablando de la formación de las actuales generaciones de niños, de niñas, de jóvenes quienes están mirando y viviendo el mundo de una manera en donde si las artes no están presentes estamos creando seres fragmentados y por eso es que estamos hablando en términos de derechos culturales y si esos derechos culturales han de ejercerse el primer lugar donde tendrían que ejercerse es en la escuela pública porque probablemente si no es ahí el azar para poderse topar con la experiencia artística o la experiencia estética puede llegar a ser muy difícil pensamos también que es necesario generar un vínculo centro-periferia porque muchas veces es en las periferias donde es posible generar procesos de innovación y donde es en esas periferias pensando en la física cuántica donde es posible ir generando sinergias movimientos, procesos que permitan hacer emerger nuevos fenómenos donde las artes y donde la educación escénica pueda adquirir otra relevancia entonces opera este centro cultural como espacio de formación de creación metodológica pero también como un centro de presentación de propuestas escénicas que están en el contexto de un proceso educativo o de un proceso de construcción metodológica es decir, La Nana no es un lugar donde se presenten espectáculos que vayan llegando no se presenta ningún espectáculo que no esté en un proceso de construcción metodológica de investigación pedagógica o de experimentación de nuevas relaciones entre el sector artístico la escuela o las comunidades de alta marginalidad entonces estamos hablando por tanto de un espectáculo que forma parte de un proceso de la educación y de la la educación en este proceso un proceso de construcción y de la educación